¿Quién diablos eres Luis Chávez? ¿Quién te has creído? Gracias porque fuiste tú quien intentó salvarnos. Pero esta selección simplemente no te merece. México se fue hoy, hay que decirlo, por la puerta de atrás de esta Copa del Mundo. El presupuesto inicial se cumplió. Empate con Polonia, derrota con Argentina y una victoria ante Arabia. Pero las cuentas no salieron. En un momento faltó un solo gol, pero simplemente no llegó. Antes de este partido todo lucía perdido. Como que no había forma de que México pasara octavos de final. Pero si hubo un rayo de esperanza, la razón tiene nombre y apellido. Luis Chávez. Con 26 años Chávez fue por mucho lo más destacado de este equipo. Un jugador al que no le importó llegar de último minuto a captar. Fue un jugador que durante todo el proceso del Tata no había aparecido hasta los últimos meses. ¿Y cómo iba a parecer si hasta hace dos años y medio era un jugador de rotación en los Xolos de Tijuana? Un jugador de esos que no llaman los reflectores. Pero como es el caso de muchos héroes anónimos, Chávez lo soltó el dedo del renglón y siguió apretando para llegar a hacerse de un hombre en el fútbol mexicano. Curiosamente ese fue su mismo caso en selección mexicana cuando en el medio campo había jugadores como Edson Álvarez en el Ajax, Andrés Guardado en el Betis y el HH que lo tenía todo en Europa. Luis Chávez trabajó desde su trinchera callado esperando una oportunidad. Llegó a Pachuca en 2019 y poco a poco se fue ganando un lugar. Hasta que con almada Pachuca se ganó el corazón y la admiración de la Liga MX con un estilo de juego aguerrido, dinámico y contundente. En ese equipo destacó Luis Chávez. Y es que se tiene que decir, México necesita a más jugadores como Luis Chávez. Esos que se matan por cada pelota. De esos que cada balón que tocan lo hacen con seriedad. De esos que cuando el partido se complican levantan la mano para pedir la pelota. México siempre ha tenido y actualmente sigue teniendo figuras de buen nivel futbolístico. Jugadores con buen toque, que pueden dar grandes pinceladas con el balón en los pies. Pero eso de nada sirve si cuando las cosas se complican simplemente van a desaparecer. No vamos a decir nombres, no hace falta señalar jugadores puntuales. Esos juicios ustedes los harán en sus casas y seguramente ya los hicieron. Pero es muy obvio que hay ciertos jugadores que en esta selección simplemente ni levantaron la mano. Que cuando todo se complicó no se mostraron y no pusieron de sí para cambiar la situación. Luis Chávez será de lo poco rescatable de este Mundial para México. Y curiosamente es también de los pocos que aún llegarán en una buena edad al Mundial del 2026. Porque en una selección que el Tata decidió dejar secuestrar por el mismito grupo de jugadores que simplemente no han trascendido. El jugador que llegó de última hora. El que auténticamente se ganó su lugar a base de sudor, garra y talento. Fue ese jugador el que representó dignamente a nuestro país. No hace falta ahondar mucho en ese pedazo de gol de tiro libre o los tiros de esquina que siguió pegando. Fue el otro tiro libre que casi entra. Esas fueron solamente las consecuencias de un jugador que trabaja seriamente y quiere darlo todo por el equipo. Oye, este equipo no merece a Luis Chávez. El Tata no merecía tenerlo en la alineación. Pero esperamos que la siguiente generación que venga se contagie de esa energía, ese orgullo y esa dignidad propia. Seguramente le lloverán ofertas a Chávez para irse a Europa. Ojalá elija bien. Ojalá que siga trabajando como hasta ahora. Ojalá no olvide cómo es que logró ser lo mejor de esta selección. Así es el camino. Ser un jugador que trabaje en la cancha, que no destaque por la ropa que usa. O por lo que dice, que no sea un jugador que esté declarando cosas sin sentido. Que si a los 23 años no ha logrado destacar, siga trabajando hasta lograrlo. Nos urgen más jugadores así. México necesita más jugadores como Chávez. Y quizás así, esta selección pueda estar al nivel que queremos que esté.